Conocido como la despensa del sur del Ecuador, la parroquia del Tambo celebró 58 años de vida política, con desfile y sesión solemne, acto que se desarrolló este lunes 10 de agosto a partir de las 9 horas. El desfile estuvo encabezado por el vicealcalde Dr. Osvaldo Sely, en representación de la primera autoridad del cantón, Jeanette Guerrero Luz Uriega, ingeniero Diego Armijos, presidente del gobierno parroquial del Tambo, concejales Mónica Vega, magíster Guillermo Romero, abogada Andrea Benavides, jefa política del cantón, reinas, líderes barriales, instituciones educativas, instituciones públicas, privadas y asociaciones. Civismo y folclor reflejó el escenario multicolor que vistió el Tambo. Diferentes instituciones educativas rindieron plestecía a su noble parroquia, que los vio nacer y los alberga en sus verdes campos llenos de productividad. El proyecto gerontológico Mis Años Dorados participó con un tradicional baile de la cultura afrodescendiente, y un divertido sociodrama que hizo reír a todos quienes participaban de este desfile en el Parque Central. Luego, autoridades, invitados especiales y ciudadanía en general se congregaron en el Salón del Seguro Social Campesino de la Parroquia, lugar donde se llevó a efecto la sesión solemne por conmemorarse los 58 años de parroquialización del Tambo. El acto inició con la rendición de cuentas de Diego Armijos, presidente del gobierno parroquial, quien a su vez hizo la entrega de una placa en agradecimiento al GAT Municipal de Catamayo, por todo el apoyo brindado. Quiero agradecerle al municipio, a su alcaldesa, a sus concejales, a todos sus equipos departamentales, a sus trabajadores, que se nos ha brindado la maquinaria. Ustedes conocen, compañeros, que las competencias, cada quien mantenemos nuestras competencias, el municipio, la junta parroquial, el GPL, los ministerios, los distritos, todos manejamos nuestras competencias, pero a pesar de aquello hemos coordinado y se nos ha fortalecido para mejorar la parte vial, compañeros. De su parte, el vicealcalde Osvaldo Sely, en representación de la primera autoridad del cantón, destacó que como alcaldía de Catamayo, se ha venido trabajando en beneficio de todos los catamayenses, incluidos sus parroquias, priorizando al ser humano en diferentes proyectos sociales, mantenimiento y apertura de vías. Y a todos los valientes habitantes del Tambo, les expresamos nuestras sinceras felicitaciones por cumplir 58 años de vida parroquial, de vida política. La señora Yanet del Cisne Guerrero Luzuriaga, nuestra alcaldesa, les envía un abrazo y el deseo de que sigan luchando y sigan teniendo todo el éxito del mundo en este, una de las florecientes parroquias del cantón Catamayo. Ella nos encuentra hoy, está cumpliendo con un compromiso en representación del cantón Catamayo. Ustedes conocen, no hace mucho tiempo, se inauguró ya los trabajos de la vía Intervalles. Ustedes conocen que esta obra tenía cierta oposición por el monto que iba a invertir el Consejo Provincial en una obra y en una sola parroquia. Tuve la suerte de asistir en representación de la señora alcaldesa a las sesiones de la Cámara Provincial y conocía en realidad de la gestión que hacía nuestra alcaldesa para que esta obra se realice, la obra Intervalles aquí en los valles de Catamayo y este valle tan importante como es Malacatos del cantón Loja. Se construye aquí la Escuela del Milenio en la parroquia del Tambo, pero había una dificultad que no se construía la vía de acceso. En convenio con el municipio se ha elaborado los estudios de tal manera para la construcción de la vía de acceso para la Escuela del Milenio. Ya comentó en realidad el ingeniero Diego Armijos, obra de trascendencia, 58 años de vida parroquial y las personas que vivían en las achiras no tenían una vía de acceso carrozable. Esto se ha hecho una realidad en convenio con la comunidad, la Junta Parroquial y el GAD Cantonal de Catamayo. El Centro de Acción Social Catamayo viene realizando una obra de mucha trascendencia y de gran aceptación aquí en la ciudadanía del Tambo. Siempre escuchábamos que los viejitos y por ese camino que vamos todos siempre han sido olvidados. Con el programa que lleva el MIES, que es muy acertado, y con el apoyo del gobierno cantonal de Catamayo se atienden a 120 adultos mayores que en realidad como ustedes conocen ahora ellos son muy atendidos y ya les gusta salir a la luz pública. Nos demostraron hoy en día con un hermoso baile que en realidad se sienten muy bien que los atendamos. El municipio sin ninguna mezquindad, aunque ya no nos correspondería, como dicen, si ya cada quien es un gobierno autónomo descentralizado, nosotros no estamos con las manos quietas. También se escucha la necesidad de diferentes barrios y también existe un plan de inversión por administración directa con lo que es maquinarias, maquinarias de volquetas, monomotoneveladoras, tractores que hemos podido cumplir en diferentes barrios. El Tambo es tan extenso que no avanzaría a nombrar los 38 barrios y las obras de lastrado que se ha hecho por la gestión y las visitas que nos ha presentado el ingeniero Diego Armigos. También se realizó la entrega de certificados a los jueces de paz, abogado Walter Ruiz y señor Darwin Luna, a los promotores sociales César Luzón, Adriana Luna, Maura González, José Saca y Pedro Chaunay. Todo aniversario se destaca a diferentes personalidades. La dignidad al mejor productor recayó en el señor Vicente Llanza, a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Jesús del Gran Poder del Barrio La Era, al señor Luis Armijos, ganador del mejor torete de la parroquia, señor Pompeyo Torres, ganador de la mejor vaca lechera. Son las costumbres de nuestra gente y en estas fechas se ponen de manifiesto. Asimismo se designó al señor Luis Lapo como mejor ciudadano de la parroquia.